El objetivo para la ciudad de Villavicencio es el desarrollo de este foro del medio ambiente como alternativa para el desarrollo. Una ciudad como la nuestra, capital de un departamento como el Meta, pero de una región tan grande como la Orinoquía, recibe con mayor ánimo a los ministros, a los senadores, a toda la comisión del gobierno nacional, que en una ciudad que ha tenido durante su historia el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, de la industria agropecuaria, que hoy se ve mermada su economía, necesita buscar alternativas de desarrollo basadas en el cuidado, en el soporte del medio ambiente. Recibimos con beneplácito y esperamos que el resultado de ello sean unas nuevas políticas con una mirada del gobierno nacional a un territorio que le ha apostado al desarrollo y que le ha aportado al desarrollo del país durante tantos años.